¿Cómo cumplimos una etapa más de las tantas etapas? Sí, cumplimos una etapa más de las tantas etapas. Portezuelo es una obra que se ha hecho largo todo lo previo, pero por suerte cumplimos una etapa más que es muy significativa, que es que de las tres etapas que tenía que cumplir la UTE que se presentó en la licitación, que tiene que cumplir con las condiciones de esas tres etapas, se da por concluida uno, que se aprueba, y se pasa a la etapa dos, que es la parte de los ingenieros, la etapa técnica, donde se ve toda la parte de la obra en sí, y esperemos que se hagan los tiempos previstos. Un paso muy importante en el proceso licitatorio Portezuelo del Viento, tras haberse aprobado el sobre número uno, podemos en este momento estar reservando el acto de apertura del dos, que trata de la oferta del proyecto. Los plazos que corresponden a la obra, contando desde septiembre del 2019, cuando arranca este proceso licitatorio, con el llamado público, y la recepción de ofertas del 3 de julio pasado, llevamos casi poco más de dos meses de trabajo en lo que resultó la oferta, la apertura y evaluación del sobre número uno, que es la evaluación de las empresas, en este caso la UTMALALUE, que es el oferente que se presentó. De esos dos meses a hoy, consideramos otros cuatro aproximadamente, otros cuatro meses para terminar de evaluar los sobres restantes. Es un tiempo estimado, por supuesto, porque hay una comisión que trabaja en esto día a día, que es la comisión de evaluación de ofertas, y el tiempo preciso lo vamos a tener a partir de que esté evaluado y ojalá aprobado el sobre número dos.